Estamos hablándole a toda la gente que está en Cali. Bienvenidos a todos los turistas que estás en Cali, capital mundial de la salsa. Cali es una ciudad del Pacífico colombiano, digamos del interior de Colombia Pacífico, pero su cultura es Caribe, en gran parte. Aquí hay una cultura negra que estaba en desarrollo y eso fue lo que hizo posible que digamos que el tambor se convirtiera en la gran fortaleza de la música caleña y del caleño de por sí, que se convierte en la memoria de la música caribeña. Aquí hubo siempre muy buenos bailarines. En todos los años 50 había muchísimos bailarines y eso sí los recuerdo porque yo en los 50 ya era niño, digamos, y allí eran los grandes bailarines que se hicieron en la zona de prostitución de Cali. y ahí surgió, digamos, unos bailarines de los cuales quedan memorias de algunos y ellos crearon un movimiento, digamos, que racístico. Bueno, habrá algo de innato, una parte probablemente, pero también es el producto de una relación con el cuerpo que viene probablemente desde una parte del África y otra parte desde la época de la esclavitud y la colonia aquí, donde hubo hacienda esclavista y donde hubo esclavos, no tantos como en el Caribe, pero que hubo esclavos y hubo hacienda esclavista. Aquí en Cali la mayoría de la gente baila, a la mayoría nos gusta la salsa, por lo tanto nos identificamos donde vamos por ese estilo y que somos muy ambientosos, nos gusta mucho la alegría. Pioneros del Ritmo lleva seis años funcionando en el barrio, en la comuna Y6. Tiene que ver con nuestro barrio, con nuestro entorno, porque la mayoría de los muchachos son de allí, del barrio. Pioneros del Ritmo es campeón mundial en Cali en el 2007 y es un campeón mundial en Orlando, Florida. Nuestro estilo es un estilo caleño, principalmente caleño. Nosotros trabajamos más que todo el piso, los pasos, movimiento de piernas, casi no manejamos acrobacia. Es uno de los puntos que nos ha hecho ver visible y vender bien nuestro trabajo, porque manejamos muy bien la salsa caleña. Ya tenemos un grupo que se llama Chiqui Baby, que ha ganado tres años consecutivamente mundiales en la modalidad infantil. Ellos tienen seis, siete, ocho, nueve, diez añitos. Con nuestro baile estamos ganando muchas cosas a nivel mundial. Viene mucha gente de muchos países a entrevistarnos, a saber del baile caleño, a aprender el baile caleño. Y obviamente cuando nosotros viajamos por otras partes del mundo, damos muchos talleres del baile caleño. Miami, Tampa, Orlando, Houston, Tokio, China, Madrid. Conocieron Londres, conocieron París y también conocieron La Haya, pero gracias al baile. Están muy, 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 muy recorridos. Ya el pasaporte ya van a tener que comprar otro, porque ya lo tienen lleno. La Escuela de Baile de Nueva Dimensión tiene 12 años. Empezamos esto como un juego, como un hobby. Hace unos 20 años, como te iba a enseñarle a mi niña, era lo que hacíamos el día domingo para tener a los niños entretenidos, porque esa es la misión de la escuela, entretenerlos, para evitar que hayan pandillas, que hayan las famosas galladas, que el niño esté en la calle, que coja vicios. Entonces, por eso es que nos entretuvimos los fines de semana haciendo esto. En este momento, contamos con un poquito más de 300 alumnos, entre los 4 y los 24 años de edad. La primera vez que viajamos fue a Miami. Quedamos campeones, 2007, en el Micosuqui Resort, en un concurso que hace la Mugor Salsa Federación. Si de Cali llevan 10 grupos a competir en cualquier ciudad del mundo, quedan en los 10 primeros puestos, porque no solamente es Nueva Dimensión, sino que es que en Cali la gente respira salsa. Trucafé es una escuela que nació hace 8 años, ya 8 años y medio, que decidió traer un estilo diferente de bailar la salsa. Queremos crear una rueda de casino caleña con características caleñas. Es un proceso de muchos años, pero lo estamos logrando. Nosotros tenemos como política no concursar, pero cuando nos dijeron representar a Colombia, pues se nos llenó el corazón y decidimos ir. Hicimos la excepción. Pues en el 2006 fuimos a concursar representando a Colombia y nos ganamos el Mundial de Ruedas de Casino. Afortunadamente nos traímos primero y segundo lugar. Pero tenemos el tiempo, pues tenemos bastante tiempo para que las de abajo bajemos por la grada. Delirio es el resultado de un proceso de la salsa en Cali, donde había la necesidad de crear un espectáculo de alto nivel, que se presentara de alto formato en cualquier parte del mundo y fuera realmente admirado. Hay un sistema artístico que selecciona escuelas, orquestas y actores de circo. Ru Café, Nueva Dimensión, Constelación Latina, la Fundación Circo para Todos, la Orquesta Cali Latino son los seleccionados para este proceso. Dicen que soy un fallazo que estoy muriendo por ti y tú no me haces mi caso. Dicen que soy un fallazo que estoy muriendo por ti y tú no me haces mi caso. este movimiento dancístico de las escuelas de salsa de cali últimos 10 años le debe mucho en su sentido coreográfico organización desarrollo a luís eduardo hernández el mulato el mulato es una persona que hace un puente entre dos entre el pasado y lo contemporáneo entre un pasado local digamos un baile local y un baile mucho más global digamos espectáculos como delirio se funda a partir de una experiencia que tiene la organizadora delirio con la escuela swing latino aunque sin latino ya en este momento no se encuentre y ya en delirio no ellos están separados y luís eduardo hernández ha creado un espectáculo de que llama salsa cabaret yo empecé trabajando siempre con jóvenes nuestro objetivo primordial de nuestra compañía es hacer tejido social trabajar con jóvenes ocupar en sus tiempos libres en algo productivo que la salsa se ha convertido ya en algo muy productivo y después de que comencé a salir fuera del país fue que comencé a ver que habían otras cosas que podían ser más atractivo el estilo de baile caleño o el estilo de los ángeles de puerto rico mezclado con el estilo original de cali y yo le metí un toque muy muy del mulato pues para que sea más atractivo no 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 ¡Uy! ¡Qué sabor y qué velocidad! ¡Vamos a jugar ese aplauso! Lo que ustedes han dicho por televisión, lo están viendo.